Yo tenía 14 años, yo quería conocer Estados Unidos, pues mi papá me bajó del autobús No, pues yo me sentía el rey porque entré pues a Los Ángeles, imagínate en Los Ángeles Le pregunté a unos chavos, oigan aquí la gente del campo a qué hora sale a trabajar ¿Sabes o no? Le digo, no le digo patrón, pero aprendo Me acuerdo que esa vez me dio 100 dólares porque ya no traía dinero Yo vivía con mis tíos de lujo, pero yo quiero algo diferente para mí, como que el campo no es lo mío Que llegamos a una tienda, dije, ay yo en México trabajé poquito de carne, ¿no? Y me mete a la carnicería, que me dice, sácale filo a ese cuchillo Me dice, ten con ese, sácale, le digo, ¿quieres que le saque filo o nomás lo asiente? Y dice, si eres carnicero, güey Pero mi idea era regresar a México con una feria, porque dejé la novia Yo tenía que regresar a casarme, papá Llegamos a Tijuana, yo ya pues más o menos, pues no conocía mucho, pero pues ya había pasado una vez Y el otro compa su gorrito acá, ya cuando se dio la oportunidad, estábamos cuidando que no hubiera migra, ¿no? Nos pasamos, dos, tres migras nos vieron, pero pues, ah, verdes El plan era llevármela a ella, rentar un departamento, todo chido, para que ella llegara, pues no sufriera ¿Algo bien, pues? Le dije, la mayoría, pero cuando uno ama chido Se rifa Ah, papá Le dije, está bien, vamos a contratar un coyote, pues Le hablo a un compa Voy con mi esposa y dos morritos Dijo, no manches, güey, yo no tengo feria Tú nomás responde que vas a pagar, pura mentira, güey El mero chido ahí de los coyotillos, pues Me dijo, oye, pues, tu familia no contesta, cabrón Hija, fíjate que está la opción de pelarnos, pues, ¿verdad? Le digo a mi esposa, mira, bien fácil, chaparrita Pues le dijimos que nos quieren secuestrar, ¿no? O algo así Y pues que los niños griten, o tú gritas Y con eso se hace un escandalazo y se van Y ahí empieza la historia, chiii Madrazo que me di en el baño, güey Me duele la cintura Fuimos agarrando confianza, ¿no? Dijo, no, pues, mi hermana Dice, está casado con uno de migración Y ah, cuando salió todo ese rollo Dije, no, este pedo, nos van a mandar a México Es que no sé, es como que hay algo que no me cuadra ¿Por qué tan fácil se me están presentando tantas oportunidades? Si me la hace de pedo, le dije, ahorita me lo bailo Porque era más pequeño que yo Y seguimos trabajando con él en darle, pues, este La información de cómo entramos y todo ese rollo Pues se lo dejaban Lo dejaban, ahora había mucha gente que traía armas Y pues también Hubo como dos, tres casos que me infiltré primero Como informante Sentía que yo ayudaba a mis paisanos, ¿no? A sacarlos de ese rollo, ¿no? Tenías que armarlo bien chido, ¿no? Porque yo tenía que salir a trabajar Regresar y, pues, quedarme en casa Y cuando había una oportunidad, me salía a la tienda Y pasaba la información Hay armas aquí, hay armas acá, ¿no? Pues estamos hablando de cosas ya pesadas Algo, oye, un cabrón Eso era como el mundo de las drogas Y el mundo de... Del sueño, ¿no? Del americano, ¿no? O sea, es que te cobro tanto Pasas y adiós y te vi Y los volvía yo a pasar Y yo los dejaba en el gabacho, ahora sí A chingar su madre Pa' acá, de quien pa' su lado Y yo pa' el mío Oye, viejo Sabes que también no es justo, güey Que estos güeyes se andan rajando la madre Pa' el pipirini Pues también que tú los mandes a México, ¿no? Pues no pasaron seis meses cuando me habla Oye, ya me la dieron Dijo, pero una de mis hijas Quiere ir, pues, ¿no lo pagas a los dos? Le digo, sí Yo realmente estaba bien acomodado allá En ese tiempo ya cuando me habló mi hermano Yo era supervisor de una tienda Pero mi papá estaba malito Le digo, ¿qué pasa con mi papá? Dijo, pues, tiene diabetes Yo le veo aguitado, triste Le digo, yo la verdad No quisiera que me pasara esto Que yo vine a Estados Unidos Según yo, hacer dinero, ¿verdad? Y regresarme Le digo, pero Yo sí quisiera regresarme mejor Y estar con mi viejo Tú eres buen trabajador Es buen ser humano Eres todo, cabrón No seas cabrón ¿Cómo? Le digo, es cuestión de salud, viejo Mi padre, pues Mi padre es mi padre Entonces yo le hablo a mi hermano Y le digo, oye, carnal Fíjate que, pues, voy a México, cabrón Este, no No, pues No supe, güey La cagué Y, pues, tu papá quiere ir Ya mi papá lo vi con lentes Pues otro pedo, ¿no? Estábamos en el aeropuerto Ahí en el estacionamiento Siento que a los 3 metros 4 metros No te conocía, cabrón Dejó, ando medio malillo Pero no, nada importante Vamos al doctor A ver qué ¿Cómo anda? Una checadita, ¿no? Pues el doctor no está Pero Se gusta venir en la semana Yo me siento a toda madre, cabrón Digo, ¿y eso? Digo, no, pues, a gusto Él sentía que ya nunca Te iba a ver Porque cuando platicaba contigo Tú le platicaba Las cosas que hacías Allá en Estados Unidos Pues el amor, ¿no? Me movió El amor de padre E hijo Y aquí estoy En la calle principal Y vamos pasando Y veo un local Se renta Digo, ah, le digo Ahorita voy a pasar a checar Digo, mira Te lo rento con una condición Que si a los 6 meses No la vendo Pues ya te dejo el tiempo Que tú quieras Le digo, bueno, pues, patrón ¿Y en cuánto anda vendiendo? Pues aquí Te lo voy a dejar en tanto, cabrón Ese cuate que quiere comprarla, pues Nomás que tiene una bronquilla Y usted dice que usted Nomás se ocupa ahorita 100 mil pesos Para salir de la bronca, pues Y que le empieza a firmar Digo, pero ¿no te ha puesto Aquel cabrón que no ha llegado? Le dije ¿No ha llegado, verdad? Chingue, sumar Yo firmo por él ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Espero que estén súper bien Recuerden que se pueden suscribir Al canal Si esto les gusta Eso nos ayuda muchísimo A crecer un poquito Llegar a más personas A mí me pueden encontrar En cualquier lugar Como Noel Patierro Ay, ya tiré aquí el agua A mí me encuentran En cualquier lugar Como Noel Patierro Este Hoy estoy con alguien Que me ha platicado Yo creo que dos Tres veces Esta historia Y ahorita Antes de comenzar a grabar Me estaba diciendo Que podríamos hacer Tres, cuatro episodios De esto Porque es algo Es algo De mucha trayectoria Este Les recomiendo Que se queden hasta el final Esto está muy interesante Hoy estoy con Miguel Reyes Miguel, ¿cómo estás? Bien, bien Noel ¿Y tú, cómo estás? Bien, bien, bien Digo yo a Miguel Lo conozco como El Mene Este es amigo De la familia Amigo de mi mamá Amigo de mi papá Amigo mío Tenemos una convivencia Ya de hace algunos años Bastantes ¿Ya cuántos serán? No, pues Estaban Los chavos ¿Qué serían? En la primaria En la primaria Cuando conocí a tu papá Y ahí empezó la relación Y Y ¿Te acuerdas? Que vamos a la playa Sí, sí, sí Y ahí fue cuando empezamos Que vamos Y ya fuimos en En familia Pues Desde ahí Ya No, pues ya bastante Ya mis hijos ahorita Son universitarios Pues ¿Ya salieron? No, ya salieron Exacto Ya salieron Sí Hace como unos 12 años Yo creo Seguro que sí Algo así Ok Pero Esta historia Que nos va a platicar Miguel Digo ahorita Antes de comenzar a grabar Este Estábamos diciendo Pues se podría decir Que es el sueño americano Digo Ahí ya pasaron Varias cosas Que son muy interesantes A mí Esa historia De verdad Que me gusta muchísimo Entonces ¿Por dónde nos puedes Comenzar a platicar? Pues ir Así que Vamos a empezar Con Pues desde un principio ¿No? Para Como te digo Sí está largo Pero vamos a tratar De resumirlo un poquito Pero si tú quieres Después hacemos El segundo El tercer Sí Por mí encantado Encantado Fíjate que Yo tenía 14 años Yo quería conocer Estados Unidos No sé por qué Pero ¿Desde antes? De Antes de los 14 años Pues Las amistades Te platicaban Que yo fui Que vine Y pues uno se quedaba ¿No? En este rancho ¿Qué pasó? Yo quería conocer Las grandes ligas Pues Estados Unidos Resulta que me voy Con un amigo De la secundaria Para eso Tenía que unos 13, 14 años Pues mi papá Me bajó del autobús Ya sabrás Cómo me fue En ese tiempo ¿Pero en dónde ¿En dónde te agarró? Aquí de De Morelia ¿De Morelia? De Morelia Ya estaba yo En Morelia Te estoy hablando 30 años No Pues ya hubieras visto Cómo me fue Me regresaron No me fue bien Porque en ese tiempo Pues todavía Te pegaban con el cinto Pues ya Me regresaron X Anduvimos aquí otra vez Me volví a meter A la escuela Y seguimos Como a los 17 años Otra vez Ahora sí Yo me voy Ya le dije A mi papá Ahora sí Ya le dije Oiga papá Yo quiero ir a Estados Unidos Así Chido Porque quiero conocer Vos que estás bien chavo Que mira Que piensa Le estudia Mi papá tiene una tiendita Quédate en la tienda A trabajar aquí Mira No nos falta nada Yo quiero conocer Estados Unidos Yo quiero conocer Estados Unidos Quiero trabajar Era el sueño Sí Yo quería ir a trabajar Y traer feria Como todo mundo Disculpa Ahí que me adelante Un poquito Pero Eso que te imaginabas Cuando llegaste A Estados Unidos ¿Sí lo encontraste? Mira Lo que yo quería ver Sí Ok Pero ya de ahí Empecé a ver otras cosas Que no me gustaron Pero bueno Eso lo vamos a platicar Más adelantito Ok Ok Pues ahí te va Que nos vamos Con un vecino Para Estados Unidos Llegamos a Tijuana En Tijuana Llegamos Con una hermana De mi amigo Que ella radica En Estados Unidos Perdón En Tijuana Pues resulta Que llegamos allá Cabrón Y que la novedad Que le dicen ¿Sabes? Kika Una novia Que dejaste Aquí en Tijuana Ahora que te fuiste A Michoacán Está embarazada Papá No manches Híjole Pues entonces ¿Qué hacemos? Le digo Y dice el compa No sabes ¿Qué? Dice Pues yo ya no voy Para el gabacho Vete tú Vete tú Le digo ¿Cómo crees? Cabrón Pues si quedamos Que íbamos a ir juntos Y que pues no Digo no se vale Cabrón No No me voy Ahí voy Que le hablo a papi Papi Fíjate que pasó esto Este Pues no puedo entrar Estados Unidos Yo quiero entrar Y pues Este chavo ¿Qué hago? Dice Espérame Y le habló a unos tíos Que yo estaba en la frontera Y ahí te va Y le hablaron a mis A mis parientes Y pues Ay como quieras Ya me comuniqué con ellos Y bla 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 Y que ellos iban a pagar Y todo el rollo Y sí Pues pagué como todo mundo En ese tiempo Pagué 300 dólares 300 dólares 300 dólares Ese es un punto importante Siempre que se cruza Se paga en dólares Sí Ok Por regular Entonces ya mis tíos Me prestaban unos 300 dólares Pasé a Estados Unidos Como todo mundo Llegué a trabajar al campo Porque pues Pues no había más ¿Cómo fue esa primera Cruzada? ¿Cómo te sentiste? No Pues yo me sentí al rey Porque entré pues A Los Ángeles Imagínate en Los Ángeles Dice yo Ay papá Esto es lo que yo quiero ¿Y si visualizabas así Las calles y todo? Cuando una vez que llegaste Sí Sí Así tal cual lo imaginabas La verdad A mí sí me gustó Estados Unidos Y me sigue gustando La mera verdad Ok La mera verdad Sí me sigue gustando Pues te cuento Ya anduve allí Pues andaba trabajando En el campo Y le digo Tío el campo no es para mí Perdón pero No es para mí Dije a lo mejor No estudié Pero el campo no le entro Duré unos ¿Qué serían? Cuatro meses Ahí en el campo En el campo Trabajando con mis tíos Está pesado ¿no? La neta que sí Mis respetos A todos los que están allá Y trabajan en el campo Tienes chingas Bueno de ahí Le digo yo a mi tío Oiga tío pues A mí déjenme en la ciudad Este Yo ahí me hago bolas Yo ahí busco jale Yo en ese tiempo pues Bueno Nunca he tenido miedo en eso No ¿Cómo crees? ¿Qué va a decir? Pues mira yo puedo ubicar Que no tienes miedo a nada No nomás a eso Pues no hombre La bronca no era yo Era mi papá ¿Qué? ¿Qué iba a decir mi papá? Le digo usted no se preocupe Dígale que yo estoy viviendo Con usted todavía No hay bronca No hombre ¿Cómo crees? Piénsalo Le digo yo quiero irme Camino solo Total que me llevan a la ciudad Una tarde Digo aquí me quedo Mis tíos se regresaron Yo me quedé en la ciudad ¿Tú no hablabas inglés? Nada Ok Siempre me ha gustado aventarme ¿Pero es muy difícil Comunicarse allá? No Pero si hay muchas personas Que hablen español Yo digo que Pues es un 50 Ok Un 50 O sea no es muy difícil Pues tal vez si ya quieres Algo muy diferente Como hacer cosas ¿Cómo te dijera? Pues Quieres ir a estudiar Y todo eso Pues si no Pero en el mundo Que yo andaba pues Moviéndome Pues era el campo Era el campo O sea no había bronca Entonces ya me fui yo Me dejaron Pues que llega la noche Viejo ¿A dónde? ¿A dónde? Pues ya por ahí Me acomodé Le pregunté a unos chavos Oigan aquí la gente del campo ¿A qué hora sale a trabajar? Dice desde las 3 de la mañana Le digo ¿Qué parte? En tal parte Y ahí preguntándome Fui edad Ya llegué al lugar indicado Y empezaron a llegar Las camionetas Las venes Saz con gente Así como estas Algo así parecido Y este Órale los que van Al jitomate Órale los que van Para la lechuga Los que van para acá ¿No? Yo dije Pues póndele Jalo yo Ya que me di Ya que dice O sea lo que tú Llegaste a hacer ¿Qué era? Al principio Al principio Cuando estabas con tu tío En el jitomate Andaba piscando jitomate Ok Era la temporada Ok Y ahí con esas personas Llegaban para muchas cosas O sea llegaban camionetas Para los del jitomate Otros que para los de La lechuga Por ejemplo Sí llegaban varios camionetas Es que eran varios mayordomos O sea cada quien traía a su gente Pero este era como un Como un punto de reunión Así como dices Tú sabes que Nos vemos en el estacionamiento De Walmart Y ahí por regular Era la salida De todos los trabajadores Que íbamos al campo Pues Ok Y que llegan las camionetas Oye Los que van al desaje de jitomate Que ya saben Que me subo a la camioneta Viejo Digamos como unos 20 Yo me senté Pues casi todos iban dormidos Yo también me acomode Sarre Ya llegábamos una media hora De camino Y pues todos agarraron un asadón Pues yo también También agarré mi asadón Y todos le entraron al campo Y ahí voy yo Sin saber Y me dice el mayordomo ¿Y ahora tú qué? Le digo ¿Cómo que usted dijo Que los que Saben de jitomate Que se subieran? Y dice ¿Sabes o no? Le digo No Le digo patrón Pero aprendo No hombre ¿Cómo crees? Le digo Pues de modo que me regrese Yo ocupo trabajo Le digo Porque pues Ocupo comer Y todo ese rollo Y ahora me dice Chin Es que traigo yo Ya traigo a mi gente aquí Le digo Deme una oportunidad Dice Mira Se ve que eres gallo Vente Te voy a enseñar Y ahí voy Y dale Dale una putiza Ese día Desahijando jitomates Digo Hijo De su máquina ¿Cuántas horas de trabajo Son más o menos? Por regular Te dan seis horas No te dan más Porque pues No aguanta uno en el campo Pero si es una chinga Una madrista Al principio Después Te vas acostumbrando ¿No? Y ya Pues como A la hora del lonche Dice A ver Tus papeles Le digo No Pues no tengo Patrón ¿Cómo que no tienes papel? Le digo No Pues ahí Ahí Contrataban a puro A pura persona Con papeles Pues según ¿Verdad? Según Y pues yo ya Como que si me espante Poquito Le digo No pues no tengo No tengo papeles No tengo casa Donde vivir No tengo nada O sea que Ahí usted verá ¿Qué pasa? Dice No te preocupes No te preocupes Mi hijo Se llama Don Tony El mayordomo No te preocupes Hijo Mira Te voy a dar casa Y yo te hago Ciudadano americano No te aguites Dice Chido Y que seguimos Chambiando Sí Para la tarde Lo que me dijo Él Él tenía casas De gente Que ayudaba Ok Y gabas Todavía Pues no tenías Nada Te rentaba Un cuartito O lo compartías Con otra persona Me acuerdo Que esa vez Me dio 100 dólares Porque ya no traía Dinero mucho O más bien Le dije Que yo no traía Dinero Para que no se me Acabara lo que Yo traía Pues O sea Órale Pues regularmente ¿Cuánto pagan El día? El día ya Fíjate que En ese tiempo Me pagaban A 3 pesos La hora 3 dólares A 3 Pues acá Les son 6 por 3 Ok No pues Es faquita Te dieron 100 dólares Hablando de 30 años Sí Bueno Sí, sí, sí Y ese día Me prestan los 100 dólares Y me dicen Mira Esta cama es para ti Este refri Ve cómprate comida Y listo para mañana ¿Qué te parece? Ah Órale Ajá Al día siguiente Filoso El viejo ¿No? Pues vámonos A chambear Tenía 17 años Papá Ajá Empecé 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 Para no hacerte La larga Papá A los 6 meses Yo traía la Manejando la vena Y pasabas por las personas Pasaba yo por las personas A los Como los 7 meses 8 Era el encargado De la cuadrilla Ok De ese Con mi cuate El mayordón Pues Don Tony Ajá Y este Me dio la oportunidad Y no lo defraude Yo Chambié Chambé Ya cuando Hubo La necesidad De De cambiar De trabajo Le dije Yo Don Tony Mire La neta Yo vivía con mis tíos De lujo Pero yo quiero algo Diferente Para mi Como que el campo No es lo mio Ajá No es lo mio Yo quiero otra cosa Yo quiero No se Dice pues Busca otro trabajo Cabrón Pero aquí Te está yendo bien Ya estás ganando bien Ya traes cuadrilla Que más quieres Le dije Si pues Pero el campo No es mio Ajá Dice Bueno Cuando haya chance Pues órale Búscale Cabrón Entonces ¿Tú en ese momento Tenías en mente así Como que querías? O nada más Sabías que el campo no Nada más Yo decía el campo no Pero como que yo decía Es que Estados Unidos Tiene un chingo De oportunidades Porque voy a trabajar En el campo Si O sea a lo mejor No tenía algo en mente Sabes que voy a ir a hacer esto Lo otro Pero el campo no Pero el campo Yo decía Es una madriza Y le dije Le dije Y esta belleza No puede andar ayer Desgastándose en el campo Y a huevos Que en ese tiempo Uno era vanidoso Tenía uno todo Pues no Y bueno Era dices Y este Y se dio la oportunidad Fíjate que yo trabajando Con él Trabajé muy a gusto Con Don Tony Un día fuimos al Al supermercado Y esa vez Este Íbamos con unos compañeros Porque íbamos a hacer Una carnita asada Órale Y que llegamos a una tienda Y dice Se solicita Trabajador Más abajo Dice A carnicero Dije Ay yo en México Trabajé poquito De carne ¿No? Pues a lo mejor Te jales para mí Y que Que llego ahí Y le digo Oye El encargado De aquí Y dice Si Se pasa Ahí con El señor Este Creo que se amaba Rubén Ya es que Es un chingo De años Pues Para que No voy a acordar De muchos nombres Y ya le digo Oye este Me interesa el trabajo Pues vi el anuncio Ahí Dijo ¿Qué sabes hacer? Le digo Mira Yo te voy a hablar Al chile ¿Cómo va? Trabajé poquito De carnicería En México Le digo Pero pues No creo que sea Muy difícil Dice el vato Pues no No es muy difícil Pero aquí Son diferentes cortes Diferente manera De trabajar Que en México Y pues Mira Viene mucha gente Que dice Que es muy buena Para trabajar Y en realidad La mera hora Nada Le digo Viejo Ponme a prueba Con eso Nada más Dice Pásate Y me mete A la carnicería Que aún allá Al departamento Y yo dije Iba emocionado Nervioso Y la cosa Que me dice Sácale filo Ese cuchillo Digo Claro que sí Y me da una chaira Las chairas son las que Para sentar el filo Me dice Ten con ese Sácale Le digo ¿Quieres que le saque filo? Nomás lo asiente Pues sácale filo Y le digo Pues entonces Con esto no es Esto es para sentar Y dice Si eres carnicero Si eres carnicero Y le digo Pues es que me quiere escalar Era como una prueba Pues Andale Y ya que me dice Hazte un vistete Y le digo Ay no manches Ese pedazo de carne Está durísimo Pero voy a tratar De hacerlo Le digo Pues está dura Dame una pieza De esa Mira la bola El aguayón Que se yo Y dice Halo de ahí Pues ya que le hago Una Otra prueba pues Un tipo asesina Y dice Ya Con eso Dice Pues mira Traeme la aplicación El patrón nostal Se ve que tú tienes ganas De trabajar Y yo les doy la oportunidad Aquí a los que quieren trabajar Y bueno Entonces ¿Qué hacemos viejo? Si me interesa ¿Estás disponible Venirte mañana? Pasable Le dije Papa Cuando tú quieres Yo trabajo en el campo Y no me gusta Pero no digo que no Le digo Ahí estoy comiendo Y estuve esperando Espérate No tarda en llegar El patrón Aguántate Tienes prisa Le digo Pues vamos a hacer una carne asada Pues andamos queriendo Echar una chelita Pues me espero Me interesa el trabajo Y las personas con las que iban Están dispuestos A esperarse ahí contigo Si Pues ahí estaban conmigo Ahí enseguidita Ok Entonces Este Pues el patrón no está Ajá Ya que le digo yo Pues ya estaba pasando tiempo Y le digo Pues viejo ya Luego vengo ¿No? Diciera me gusta Siento que Que te rifas Que eres gallo Me la voy a rifar Con el patrón A ver dime Vente mañana a las 7 Ya a trabajar Me traes tu aplicación Y todo En todos modos Pero Él sabía que no traías papeles Es como la de La de ¿Cómo se llama así? Como la de De trabajo Pues aquí Ajá Y no Pues yo traía Ya era ciudadano americano Acuérdate Ah porque Sí Ya traía yo Mi mica Pues y todo el rollo Es para trabajar Nada más Pues son Son micas Pues que no No valen Pues Sí Sí Y ya me dice Vente mañana Para ir y vivir Ahí no sirve Pero para ir y trabajar Si te la dan Ellos necesitan Como requisito Pues una mica Un seguro XX Entonces Este Me dice Vente mañana a las 7 Le dije Que no Si Sobre Sobre No Yo no podía Ni dormir Al día siguiente Llego temprano ¿Segías teniendo 17 años? Pues andaba entre los 17 Ya le iba a pegar A los 18 Ok Y que llego Me dice Ponte en este departamento Aquí Era de pollo Y marisco Hay que acomodarlo Mira te voy a enseñar Cómo se acomoda Y pues sí Yo Le inteligé Un poquito Y ahí le acomodé Y dijo Me gusta cómo trabajas Pero te voy a enseñar Más cosas Y sí Ya que llega el patrón Mira Este es Miguel Y este Pues no estaba usted ayer Y pues ya lo contraté Dijo Ah que bueno Todo tranqui Todo tranquilo De ahí me aventé No sé Un año Más Siempre estuviste en la carnicería Bueno Recién que llegué Entonces pues ahí Este me enseñé A trabajar con la carne Bien chido Y todo Pero mi idea Era regresar a México Con una feria Porque dejé la novia Aquí en México Yo tenía que regresar A casarme Papá Entonces Me comunicaba con ella En ese tiempo Pues Era más por carta Ok Porque en México Y todavía tienes esas cartas De hecho A mi esposa Tiene las cartas Todavía Las que te llegaban De allá tú No No Las que yo le mandaba Así las tiene Todavía Y te digo Y seguí trabajando ahí Seguí trabajando Y pues Para no hacértela tanto Pues Me hice de una feria Me regreso a México Me caso Tengo un chiquitillo Aquí en México Tengo dos Yo quería otra vez El norte Yo quería el norte No, no, no Que saludos A esos chiquitillos Si están viendo esto Bueno Para no hacerte la larga Yo llegué a casarme Pagué todo No dejé que pagara nada Porque Yo quería casarme Y en corto Quince días Regresarme ¿Era fácil para ti Este Recibir el pago Allá en Estados Unidos Y E ir ahorrando? Eh Pues no te creas Que por regular Lo gastaba Uno puede ser En puras cosas Que no Cuando empiezas A hacer dinero Es cuando Pues ya tienes Alguien Con quien Compartirlo Ok Pero Fíjate que yo no fui De esas personas Baileras O borrachillas Después Que anduviera Ahí se rifa la droga Ok O sea Yo ese tema Pues no Pa' qué te voy a decir No No era mi fuerte No era nada Para mi Eso Pero Yo lo que quería Era traer La ropa de marca En ese tiempo Que había En ese tiempo En la camisa De seda Los Levi's Los tenis Nike Los Nike Siempre han sido Desde Yo tenía Diez pares De camisas Diez pares De zapatos No O sea Machín de ropa Yo me gastaba El dinero En la ropa Para vestir bien Y este Bueno Para no hacerte La larga Pues ya me vengo A México Y yo quería Regresarme En corto ¿Por qué? Porque dejé Mi trabajo Dejé todo O sea Cuando tú te regresaste Tú les dijiste Ahorita vengo No me tardo Yo nada más Voy y me caso Y me regreso En corto Ok Ya ves como son Los papás Que llego Me caso No ¿A qué vas con esa mujer? Para que te la llevas Que mira Que quédate Que aquí está la casa Que aquí está la tienda Échale ganas Y yo pues como que no pues Pero yo estaba emocionado Porque pues ya me había casado Y mi suegra Por otro lado No te vayas Y que mira La cosa Que me quedo Como a los seis meses Mi esposa Pues que Papá Que estoy embarazada No hombre ¿Cómo crees? Pues ya así como que De repente Dije pues Yo soy inestable En ese tiempo Yo pues dije Yo no hay bronca Yo me la llevo embarazada Pero mis papás Y mi mamá Mi mamá Perdón Y mi suegra No pues hijo No Espérate Quédate aquí Deja que nazca Para no hacerte la larga Nació Luis Y luego Otro embarazo Miguelito Chin Bueno No era No era estorbo Nunca han sido estorbo Mis hijos Pues ahí Pues ya no voy a ir al norte Tenía como Cinco meses Miguelito Cuando le digo A mi esposa Sabes que Yo aquí en México No la hago Trabajo machín Y no pues Sabes que Yo voy al norte Dijo ¿Cómo crees? ¿Sí? ¿En serio? ¿Mañana? ¡Nah! ¿En serio? Voy a ir ahorita ¿Cuánto cuesta el boleto? Creo que me costó Como ochocientos pesos A Tijuana A Tijuana Y sí Que voy Que le digo a mis papás Papá me voy a Estados Unidos Bla 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 Y luego regreso ¿En serio? Sí Sí Compré el boleto Me fui con un amigo Que se dio cuenta Que yo iba a ir por Estados Unidos Vámonos Dijo Yo me voy contigo Voy contigo Llegamos a Estados Unidos Llegamos a Tijuana Yo ya pues más o menos Pues no conocía mucho Pero pues ya había pasado una vez Dije yo pues Que miedo ¿Qué tanto es tantito? Estamos en México Llegamos a Tijuana Y ya dice el compi Y dijo ¿Y cómo le vamos a hacer para pasar papá? Le dije Pues yo feria no tengo ¿Y tú? Pues yo tampoco ¿Vamos a rifarnos ¿Lano o qué? Le digo Mira yo más o menos Me acuerdo ¿Por dónde pasé El otra vez? Pero el pedo Son los raites adentro Les llaman raiteros Ok ¿Qué hacemos? Vamos a rifarnos ¿Lano? ¿Y cómo era pasarse? Pasarse pues es la línea Pues es Es la frontera Pues es un Es una Cerca de Maya No sé Si mido unos Seis metros No sé Pero La cosa era brincar esa Pero por regular Hay como agujeros Como las tuzas por abajo Por ahí te metes Ya te metes a Estados Unidos Y ya empiezas ahí Agarras un taxi Agarras El vas Pues allá en el autobús Que le llaman aquí Ya le digo a mi compa Ya le platiqué ¿Cómo está el rollo? Y dijo ¿Te animas? Vamos Mejorale Va No pues ya nos metimos a A Estados Unidos Pero primero lo planeamos Acá bien chido ¿No? Hay que ponernos como turistas Papá Pero no estamos tan culeros Como pa' que digan Yo me puse un chorcito Me compré un chor Me compré un balón Para disimular Para disimular Y el otro compa Su gorrito acá Todo chido ¿No? Ya cuando Se dio la oportunidad Estábamos cuidando Que no hubiera migra ¿No? Tras nos pasamos Ya cuando íbamos Con el baloncito Así como cotorreando ¿No? Dos, tres migras Nos vieron Pero pues Ah Verdes Turistas O sea Quienes cabrones Agarramos un autobús Directos hasta Fresno Papá ¿Y se sentía la adrenalina Al pasar? Sí, cabrón El corazón Era tan, tan, tan Te late Más de lo normal Bueno pues Llegamos a Estados Unidos Llegué otra vez Al campo Porque con la persona Que estaba Que había trabajado En la carniceria Pues resulta que Llego ahí Pues estaba ocupadillo Y me dice El chavo No, mira En cuanto haya chance Yo te hablo Pero Pero es más seguro Pero me metí al campo Por el otro chavo También para darle seguridad Pues ¿Sí me entiendes? Porque es gacho De que Pues uno llegue Ay ya tengo mi jale Pues tú caminaste Tú dale A ver qué Siempre he sido así Yo como que Pues ya vas conmigo Pues es como una responsabilidad ¿No? De ayudarlo en todos los aspectos Ya nos metimos al campo Seguimos trabajando ¿Sabes qué? Duró como dos meses Yo me voy para San Francisco Ya tengo familia Chido, carnal Se desplayó Yo seguí trabajando en el campo En el campo Con Don Antonio otra vez Ok Seis meses, cabrón Punto a una feria Ya no me acuerdo cuánto traía Pero traía más de mil dólares Ok Yo le hablo a mi esposa Este Ya casi huir por ti Y dice Pero son los seis meses Que me dijiste Son menos Le dije Pues sabes Que yo vengo a chambear O sea pero ¿Su plan era irse los dos? Si Ok El plan era llevármela A ella Entrar yo Y primero estabilizarnos Rentar un departamento Todo chido Para que ella llegara Pues no sufriera Algo bien pues Si algo chido Pues no se Pasaron Cuatro meses Cinco Si acaso De esa llamada De esa llamada Y le digo yo En la semana En quince días voy Y dice ¿Serio? Si Orale Y con Don Tony Había chance De que tú te fueras Y regresases después Si Pues es que lo que pasa Que cuando trabajas Camillas Chido Dejas puertas abiertas ¿Me entiendes? Y yo le digo Mi señora Pues en quince días voy No que me adelanto Que le caigo En ocho días Porque entonces Yo como que me emocioné ¿No? Ya traía la feria Pues Dije me la voy a rifar A ver si me alcanza A ver si me alcanza No pues que si Dije A los quince días Que me voy Antes Que llego Aquí a Michoacán Que llego Toco la puerta De mi suegra Porque ahí se quedó Mi esposa Con su mami Que me abre Y me enseñó Y dice ¿Qué pasó? Dijo Pues ya estoy aquí De nuevo Si Pues ya Que sale El Miguelito El más chiquitito No me quería Hasta la fecha Yo creo Y este Y pues ya Le dije No pues ya Viene por ti Que tengo ocho días Para irnos Así que despídete Que te vas a despedir De tu mami De tus hermanas Y todo Serio Si Pues mi mamá Dice Que pues ya No ibas a volver Y que todo ese raro Y que así La hace la mayoría De los que se van Para el norte Le dije Le dije La mayoría Pero cuando uno Va más chido Se rifa Ah papá Se llegan los ocho días Papá Vámonos Y como le vamos A hacer Leo Tú no me preguntes Tú tranquila Tengo todo arreglado Era pura aventura Papá Porque pues no había nada En realidad No había nada Nos vamos Llegamos a Tijuana Se fueron en autobús En autobús Llegamos a Tijuana Y aquí Y aquí ¿Qué no? Pues aquí Este Nada más Hay que checar Ahí Que Que no vengan Que no haya nada Y que mire Que lo otro Como crees Le dije Está bien Vamos a contratar Un coyote Y con qué Lo vamos a pagar Le digo Tú aguanta Le hablo Un compa Oye güey Es como llegar Aquí a la central Y saliendo Y que digas Tú Ah Quiero un taxi De hecho En ese tiempo Se te ofrecía La gente Por ahí Coyote Coyote ¿Quieres brincar Al gabacho Carnal O qué Y dice Ahorita ya debe ser Otra cosa Ya debe ser Un poquito Diferente Pues ahí vamos Que agarro un coyote Y no me acuerdo La verdad Cuánto me cobro Se pone Vas Voy pa Para Ofres Dice Y tus familias Responden Le digo Este Vamos a marcarle Para que Confirme No Dijo Sí Y ya Oye Miguel Reyes Está así Va bla bla Dos niños Una señora Simón Este Cuando Ya le habías marcado Cuando A qué hora Y como Yo creo que Para esta noche Para que Se prevenga Los dólares En ese tiempo Se mandaban De Wester Junior De Wester A Wester Ahora Y este Pasamos Y ahí vamos Que nos agarra La migra ¿Por qué crees? Estamos debajo De un puente Miguelito Estaba chiquito Pues en brazos Cuando la migra Avienta la luz Que Miguelito Pues Que se asoma Que le brillan Los ojos Sí Pues ya Lo pasamos Al día siguiente Pues le intentamos Otra vez Y pasamos Chido Llegamos a Los Ángeles Y de ahí Pues se reparte El pastel Te vas Para Fresno Te vas Para allá Para acá Oye Hay gente Hay gente Que se encarga De llevarte A Fresno Bueno Sí También Los raítes Ahí Nomás Que ahí Se paga Pues más Feria Pero Ya estando En Los Ángeles Ahí ya no hay Bronca Bueno En ese tiempo No había tanta Bronca Ya con la Con la migración Y ahí Nada más Agarrabas El vas Y te movías Ponde tú Quisieras Pero Pues hay gente Que es muy Nerviosa ¿Me entiendes? Y Y agarran Los raítes Y pues Les cobran más No Yo siempre Me desplacé En los autobuses Allá en los bases Preguntando Nomás Pues sí O sea Hay mucha gente Mexicana Pues Y muchos Hispanos Y hablan Español Oye viejo Voy para allá Ah pues Pregunta ahí O yo te ayudo A comprar el ticket Ahora Bueno Pues ya estábamos ahí Me acuerdo Que el Mero chido El mero chido Ahí de los coyotillos Pues era De Oaxaca No recuerdo su nombre Me dijo Oye pues Tu familia No contesta Este Contestó Que ya no se iba a poner La lana Pero que le hacía falta Una feria Y pues Qué pedo Le dije Pues no sé Qué está pasando Dijo No se me hace Que te voy a regresar Le digo No pues Aguanta viejo Traigo a mis morros Mi esposa Y ese cuate En ese tiempo Pues vendía En carritos De no sé Como aquí Los de las de paletas Pero vendían elotes Ahí los elotes Son bien vendidos Y yo pues ahí Viendo El coyote El coyote Y yo ahí pues Nomás viendo Y que se me ocurre Dicele Que viejo Pues yo le echo La mano Pues si No me han mandado A la feria De perdido Para no estar aquí Viéndolo Yo le ayudo A coser elotes A pelarlos Y todo ese rollo Dijo Mira si no te mandan La feria Te pones a trabajar Conmigo Qué te parece Le dije Pues tiene que mandarme Viejo Dijo Órale Pero en estos días Trabaja conmigo Le digo Sobres carna Y me puse A ayudarle ahí A acomodar elotes A cocinarlos Pero Qué hacen O sea Un coyote Te agarra De aquí en México Te pasa a algún lugar Y te lleva a una casa De seguridad Me imagino Es correcto Este Y ahí Te tienen esperando O sea No te dejan salir Ni nada Hasta que tu familiar Pague Pero Qué hace uno Ahí esperando Pues ahí Acostado Durmiendo O sea Pues no hay otra cosa Que hacer O sea Así está cabrón Es como Estuvieras Pues en la cárcel O secuestrado Se puede decir Y pues Yo seguí Secuestrando Pero ahí no quieres Que te encuentre la policía Ni la migra Y este Pues fíjate Que me gané La confianza Del Oaxaco Pues Y le empecé A ayudar Ahí Que para allá Y para acá Y un día Se levanta El vato Dijo Oye pues Tus parientes No contestan Bueno pues Vamos al centro Los ángeles A traer elote Le digo Simón Y me fui con él El manejo Para que te voy a decir Que yo el manejo Y todo el rollo Y pues en eso Dije Pues he hecho el lente A ver como va Por aquí el asunto Regresamos Descargamos los elotes Y allá anduvimos Les preparamos A la gente Porque traía Como 30 agentes Ok Preparó Sus elotitos Y todo Al día siguiente Igual Yo ya pues Ya me sentía Trabajador De ahí Y este Y en la tarde Una tarde Como hoy Dice Tráete unos panes Voy a la tienda Le digo Si Y que me salgo Y la tienda Estaba con tres skin Una cuadra Compré los panes Y todo Y le digo Al de la tienda Oye un taxi Aquí para La central Está muy lejos Dijo No Ten seguidita A la central Y los taxi Están aquí al lado Y ahora le chido Gracias Compré mi pan Me regresé Entrego el pan Y mi señora Estaba haciendo Unos huevitos Ahí para los niños Ya le digo Hija fíjate Que está la opción De De pelarnos Pues ¿Verdad? Pues no hay feria Pues que vamos a hacer Dijo No ¿Cómo crees? ¿Cuánto tiempo Ya había pasado Ahí más o menos? No Pues había Una semana Ok Dice mi esposa No te van a dar dinero Pues es que no lo han mandado ¿Verdad? Dijo Acá Haciendome acá Pues Pero yo quería Darle seguridad A ella Todo ¿No? Pero tú sabías Que no iba a mandar Es correcto No iba No iba a llegar Dinero Era todo falso Ya le digo Yo ¿Cómo ves? Es la oportunidad De Si me da una chancecita De salir Nos pelamos No Que es peligroso Tú aguanta Si se puede Si se puede Pues me gané Mala confianza Como a los tres días Me mandaron al pan Y yo agarro Mis niñitos Y le digo Vengan chicos Vamos al pan conmigo Y Se me queda viendo El Oaxaco Está bien Y en ese sale Mi señora conmigo Llegamos al pan No me acuerdo Creo que me dio Cien dólares Para el pan Acá ¿Cuántos eran? Es que había mucha gente Pues Como te digo Pero entre gente Que trabajaba con él Y gente Que habían pasado Es correcto Gente que tenían ahí Que también tenían Que pagarle Pues no Pues no les daban De comer De cenar O sea tampoco eran Culeros No, no, no Pues no Te dan pues los alimentos Que se requiere Si estás tres días ahí Pues te dan el alimento Porque pues tú no puedes salir ¿Verdad? Si, si, si Y por regular Uno no trae feria Ya pues que me dan Cien baros Sale Llegamos a la tienda Ya le digo al Oye Me llevas a la central En corte Dijo si Me dio una asomadita Para la cuadra Nos subimos al Al taxi Y démonos Y ya cuando Llegamos a la central Que compro los boletos Con ese dinero Que compro los boletos A Fresno Y me sobró Como la mitad todavía Le digo a mi esposa Mira bien fácil Chaparrita Vamos a hacer esto Si en caso De que por aquí Se vean Y que se suban Al 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 autobús Pues le dijimos Que nos quieren secuestrar ¿No? O algo así Y pues que los niños griten O tú gritas Y con eso Se hace un escandalazo Y se van Ya teníamos todo planeado Dice Órale Y que compro los tickets Mano A Fresno Redondo Derechito Le digo Cuanto tarde En salir En el autobús Dijo Ya eres el último Papá Subiéndote Te vas Dije Ay Dios mío Que me subo Al autobús Me agarraban Mi ticket Pum pum Como al minuto Psss Ah bueno Directo hasta Fresno Fue Algo Increíble O sea Esa historia Estuvo O sea Si hubo adrenalina De por medio Si O sea Miedo No lo hubo Fíjate que más bien Ya cuando pasó Todo esto Dije yo Y si hubiera pasado Algo Mano Pues ya Llegamos a Fresno Llegué donde teníamos Tenía un cuarto Rentado Para Para que llegara Por la familia Empecé a trabajar En el campo Y ahí empieza La historia Che Ahí empieza Lo bueno Empieza Lo bueno Un compañero De trabajo En el campo Pues llegó Otro Y patea Un baño Que van allá Los baños Portátiles Pues está En una trailita Que las jala La camioneta No Es de los de plástico Eso sí Es correcto Llegué un compa Y la patea Y era un amigo Mío Y pues Se cae No Y no sé Qué líquido Tengan Pues ahí Los baños Un líquido Azul Pues porque no Huele mal Y pues sale Todo mojado Le decimos Qué te pasó No sé Es que el madrazo Que me di En el baño Me duele La cintura Digo No manches Y pues El otro compa Se espantó Y todo pintado Se veía Medio acá ¿Sabe le quisieron Hacer una broma? Mi compa Le quisieron hacer Una broma Pero yo estaba cerca Y mire pues Todo el show Y a que le digo No manches Se me hace Que si te lastimaste Vamos a avisarle A Don Tony Le dijo Oiga Don Tony Se cayó Luisillo En el baño Pues como estuvo No pues la pata Se dobló viejo Se cayó pues Dijo Híjole No pues hay que llevarlo Al doctor Y todo ese rollo Para que lo examinen Y todo Si Se lo llevaron Y todo Y este Pues resulta que Me dice un día Don Tony Ya como a los dos Tres días Porque este cabrón No se alivianaba Pues Pero a mi se me hace Que en ese tiempo Pues yo decía Te estás haciendo Bueno Para no ir a trabajar Porque era medio Huevoncillo El cabrón Estás haciendo Bueno No wey Si me duele Si me duele Pues a raíz de eso Me dice Me dice Don Tony El mayordomo Oye Miguel Este pues no se aliviana Que pedo Pues no se Dijo pues Pues hay que meter demanda Pues al Al trabajo Si no Le quieren dar Pues una feria No Es que se pone difícil Viejo Es que como No tienen papeles Pues está bien Cabrón O entonces Que sugiere Don Tony Pues no se Wey Este mira Mi esposa Trabaja en Derechos Humanos Wey Y quiere entrevistarte Wey A ti Al compa este Le digo Pero pues De que o que No pues Quiere Quiere saber Realmente Como brincaban A Estados Unidos Y todo ese rollo Pero ellos Si eran gringos Pues Si Ok Y este Pues eran chicanos Pues ya es que Mezclado Ya que Pero si tenían papeles Bien Si Estuvo bien Digo Don Tony Pero es que Pues uno Con el gobierno Aquí Que pedo O sea Uno pues Les acaba Pues Yo tenía miedo A que nos echaran La migra De repente Y que mala onda Ahora este Que se descompuso Pues nos mandan A México Y se acaba El pedo Tantas historias Que escuchas Que te aguitas Que si De ser común Que de repente Le avienten la migra Y a personas Es correcto Pues ya este Platicando Con su señora Doña Hortensia Una mujer Sensacional Algo muy diferente Ya me dice Oye Miguel O sea los dos eran buenas personas Si la verdad que si Ya eran grandes de edad Fíjate Ya el ya estaba por retirarse Y quería que yo me quedara En su lugar de él Pero yo le dice a Don Tony Que el campo No es para El campo Me dice Oye Miguel Ya me platicaste La historia Como entraron Como este Hay una persona Interesado en ustedes Una escritora Y es de España Y pues Como ves Quiere saber tu historia Y Esta escribiendo libros Y alguna vez Escribió algo de eso Eh Espérate Pues si Si Pues ya que nos la presenta Una mujer delgadita Y todo Muy parecido Se me fue el rollo Del nombre de ella Pero bueno La conozco Ya me dice Eh Pues ya Fuimos agarrando confianza Dijo No pues Mi hermana Dice Esta casada Con uno de inmigración Ya Cuando salio Todo ese rollo Dije No Este pedo Nos van a mandar a México Le dije No sabes que De la española De la española Sabes que No yo no quiero broncas Le digo Ya A lo mejor Ya con lo que te dimos El material Siento que es suficiente Dijo No mira Este No no Dijo Yo quiero ser tu amigo Yo quiero ser tu amigo O sea No 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 te quiero afectar En nada Eso no tiene nada que ver Que mi hermana Este casado Con uno de inmigración O sea Dice Yo te puedo presentar A mi hermana Pero si tu no quieres No 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 Ah o sea Ellos ya querían presentarte Ella quería presentarme Con su hermana Porque decían pues Que uno era Pues uno era como Muy ley O sea No era uno De esos mexicanos Gandayas Que llegaba uno Y quería Gandayar ahí ¿No? No Que me imagino Que con de esos Te has de haber topado Un chingo Sí Hay gente muy Pero luego Luego lo notabas Me imagino Sí Bueno pues ya Empezó la relación Con ella Y pues como que yo Me aguitaba De repente ¿No? Ya no quería yo Que escribiera nada Ya que hablo con Con la esposa De don Tony El mayordomo Doña Hortensia Dice No mijo Esa persona Es muy fina Esa chavita Y su hermana De ley De ley Ella trabaja En emigración Y su esposo También Digo Y no Ya no me huele Bien esto Doña Hortensia Le digo Este Uno no quiere broncas Yo la No hijo Mira Si tú les cuentas Bien toda tu historia Bien Yo quiero ayudarte Cabrón Y quiero ayudar A Luis A tu amigo Para que pues De perdido Pues le den ¿Cómo te dijera? Que le estén pagando Las semanas Que está incapacitado O les den un dinero Porque a mi me gusta Ayudar a la gente Yo soy de Relaciones Humanas Es que no sé Es como que Hay algo Que no me cuadra Porque tan fácil Se me están presentando Tantas oportunidades Dice Mira Voy a tratar De que a ver Si les dan un permiso Para trabajar Yo dije Como que eso Si me gusta Pero Vamos Como que no me gustaba La idea mucho Tampoco Pues ya llegó La hora De que me iban A presentar Al de migración A David Ese Dave Si llegas a ver Este video Ya sabes Que te amo Saludos Saludos Este Nos quedamos De ver En el centro Allí en Frenno En el Full Tumor Que le llaman En una placita Estabas nervioso Me imagino Si Pero yo Yo le dije A mi compa Mira compa Usted se va Por un ladito Y yo me voy Por el otro Si acá se pone Chido En corto Me lo descuento Pues yo traía Todo el pago En ese tiempo Yo me lo descuento Todavía Y ya me dice El de migración Mira yo Vestido así Mi Mi pelito Dice lo traigo Así Una colita Tu como Vas a ir vestido No Pues yo así Así Órale Voy a estar Sentado en tal Parte Y este Y ahí nos vemos En esa banquita No Tu tenías la incertidumbre De que pedo Por que esta pasando Todo esto Si ya weo Y este Y que llego No Y que veo Al chavo ese De ahí De la colita Dije Si me la hace De pedo Le dije Ahorita me lo bailo Porque era más Más pequeño Que yo Más delgadito Más grande Que yo Efectivamente Pues él ya era Don señor Y que llego Y dice Miguel Y le digo Brian Siéntate Mucho gusto Y empezamos a platicar Dijo No mira Este Doña Hortensia Me habló de ti Y de tu amigo Ella era mexicano No americano Americano Dice Pues yo quisiera Ayudarlos Dijo Pero a cambio De que Vijo Porque le digo En primera Yo no soy chivo Yo no voy a andar Ahí con estas Cuenas Dijo No Dijo Nada más Nos gustaría saber Como entraste A Estados Unidos Como borlaste A Toda la ley Que había La seguridad Porque hay mucha Seguridad Nos gustaría saber Por donde pasaste Y bla 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 Y Pues mira Me habló Doña Hortensia Pues que ustedes Son unas personas Muy buenas Y pues me gustaría Ayudarlas Con un permiso Para trabajar ¿Por qué no? Y pues empezamos Ya se me fue Bajándolo nervioso Ahí estaba tu camarada También No Ese estaba En contra esquina Para si algo pasaba De volada Pues arreglarlo Y este En ese tiempo Se usaban los beepers Pues yo también Ya traía el mío Era la forma De comunicarnos Mira yo te mando Un beeper Y este Nos quedamos de ver Para otra entrevista Y platicar Y a ver Que hacemos Y ya te traes A tu amigo Y Órale Y empezamos La relación Con ese compa Me vas a creer Que como a los Tres meses De De contacto Con él Que sale Nuestro primer permiso Nada más De los dos De platicar La historia Cómo entramos A Estados Unidos Pues mi compa Le platicó Su historia Muy diferente A la miada Y pero Ahí haciendo Un pequeño paréntesis Tú le platicaste A la escritora Eso Y ella escribió Salió en algún libro O algo así Esa historia Puede que sí Pero La chavita Se regresó A España Ajá Y este Ya no supe Más de ella Nada más Sabía que me mandaba Saludos A través de su hermana Pero Es que estaría interesante Si te acordarás Del nombre de la hermana Yo creo que damos Con si escribió Algún libro O algo así La verdad No Para qué te voy a decir Me desconecté Pues yo andaba En otro mundo Tu edad Ya andaba trabajando Y yo quería salir adelante Y todo ese rollo En ese lapso Que me estás platicando Eso ¿Ya había nacido Pedro? Ya no Todavía Pedro Todavía no nacía Ok Todavía no nacía Y este Y va Pues que ya traía Mi permiso Para trabajar Mi señora Este Se le decía Increíble Lo que estaba pasando Como yo podía tener Esa Esa clase de amistad Después Siendo mexicano ¿No? Como con americanos Y de inmigración Pues ella se admiraba Y como yo Nomás le platicaba ¿Sabes que voy a abrir A tal parte Voy con David? Ahorita vengo Pues ella Se iba con la idea De que pues iba Con una persona ¿No? Pero ella en sí No sabía Pues le decía Que era la de inmigración Pero pues Ahora sí que ella No Nunca lo veía Pues Ok No lo veía Pero si lo conoció después Sí Ya después De mucho tiempo Sí Y este Y seguimos trabajando Con él En darle Pues este La información De cómo entramos Y todo ese rollo ¿Nunca fueron así Como que a la frontera A ver o así? Sí Cuando me dieron Ya la mica Pues tuve que regresar A Tijuana Para el perdón Pues Y de hecho Me fui con ellos En la ven De la migra En esa era No traía ningún papel De migra Pero ya es que traen Los signs por fuera En ese tiempo Esa no traía Pues salimos normal ¿Eran igual que en estos tiempos? Que son blancas Con líneas verdes Es correcto De bordo patrón Pero esa no traía nada Ok Ok Y este Y pues Lo fui Lo fui tratando Lo fui tratando Y un día este Llegó a mi casa Órale Y este Le digo a mi señora ¿Sabes qué? Va a llegar Va a venir David Mi señora estaba nerviosa Cuando tocan Tan tan Y yo abro Y que se quede Mi señora Ay güey Si es cierto ¿No? Porque ella como que dudaba ¿No? Pero ya es cuántos Maridos pues Echamos mentiras Y ella como que dudaba De con quien Tenía amistad Nosotros no Nosotros estamos aquí No No Somos fieles Ok Y ya se lo presenté Le dije Ah mira es mi esposa Mis niños Y bla 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 Y ya lo David también era gringo Él es gringo Ok Pero hablaba un 50% De español De español O sea que había cosas Que ya para ese tiempo Yo también ya le agarraba Poquito al inglés Está chido también Que la migra Que algunos Oficiales Hablen español Porque me imagino Que si te agarran Y puro inglés Y pues el miedo De alguien que no está Hablando inglés Y todo eso Pues está cabrón Te paniqué ¿No? Si Y ya te digo Y conocí a esa persona Y conocí pues A su esposa A Pau Y pues tuvimos Una relación Chingona Así como Por decir Con tu jefe ¿No? Que onda carnal Como estás Y que esto Que lo Bien a todo dar Llegué a salir Varias veces A Tijuana Incluso Ya me venía a México Y regresaba A la hora que quería O sabes que le decía Voy para Voy para México Órale que chido Y así ¿No? Y empezó la relación Con ellos Me ofrecieron Trabajar con ellos Me ofrecieron Que estudiara En el tiempo libre Pues para que pudiera Trabajar Y me pudiera hacer Un bordo patrón Pues Y este Yo estaba Como interesado Y no Porque Ya traía Familia Ya quería Pues yo Como te dijera Pues no es que quería Sino pues que tenía Que trabajar Para Para el pipirín Pero los conservé Como con amistades Y luego de ahí Pues Me invitaba Oye va a haber Una Una redada Cabrón De De mexicanos Pues allá acá Vamos a ir a tal barrio Vamos a agarrar A gente pues Que Pues no tienen papeles Carnal O sea ¿Cómo ves? Pues es la chamba Pues de ellos Es la chamba de ellos Es correcto Dice Vas Y dice Pero yo ¿A qué voy? Dijo No pues es que Está chido Es que tú traes Tú traes esto Que contagia Cabrón De vente Vamos para acá Y Órale Y este Y me platicaban La historia Por ejemplo Fui varias veces Hace unas redadas Con él Y me iba ¿Nunca sentiste así Como feo Ver a la gente? Si Me partí el corazón Me partí el corazón Y este Veía como agarraban Gente Y todo ese rollo Y Pues yo nomás mirando Pues uno No tenía ¿Nunca trataban feo Las personas O de repente Sí? Mira El que no se dejaba agarrar El que corría Pues No lo alcanzaban O sea no trataban De la prioridad Pues de ir por él Pues se lo dejaban Lo dejaban Ahora había mucha gente Que traía armas Y pues también No era la prioridad Pues ya si Sacaba un arma La detonaba Pues trataban de De resguardarse Y la dejaban O sea no era Así de que Yo agarro ese compa Y así muchas historias Muchas historias Y luego ya me platicaban ¿Sabes qué? Hay patrones Que maltratan mucho A los trabajadores Y pues eso Yo lo vi En carne propia También Y este Y Hay mucha injusticia Por ejemplo Ya ves que tú Me preguntaste Al principio Que Que tan difícil Era cobrar Y todo ese rollo Pues ellos te dan Los patrones Te pagan en cheque ¿Dó? Ese cheque Si te sale Por decir 150 pesos Tu cheque De la semana Los patrones Si los mayordomos Pues te cobraban El 10% Para cambiartelo Como no traes Identificación Ahí en las Liquor Pues en las tiendas Pues llegaban Y te lo cambiaban Y te bajaban El 10% Otros hasta el 20% O sea te quitaban 15 dólares O sea es justo No pues no Entonces Aparte Los tenían viviendo En ranchos En condiciones Pésimas En cuartitos De madera Sin Calefacción O sea Peor Como si viviéramos No sé Ni aquí en México Vivían así Ni en México Se vivía así La gente Me decían ¿Tú crees Miguel Que es justo Que caiga gente Así como esta? Dice Acompáñanos Cabrón Y pues yo Me echaba La matiné Y iba Híjole Que injusticia En ese momento Sabes que Si me daba gusto De la redada De la redada Que se hacía Porque Sentía que yo Ayudaba a mis paisanos A sacarlos De ese rollo ¿Tú interactuabas Con la gente En algún momento? Hubo varias veces Que si Si lo hice ¿Qué hacías? Mira Hubo como Dos o tres casos Que me infiltré Primero Como informante Vamos a decir Porque Eran Mayordomos Muy difíciles De que se les penetrara Alguien Al trabajo Entonces Yo llegué a hacer Como tres veces Pero al último No me gustó Pues Me penetré Y en el primer caso Que hubo Era una injusticia Bien difícil Como te digo Peor que animales Vivían Y este ¿Y a ti te tocaba Vivir eso? Viví como unos Quince días Porque se ponía Difícil para el caso ¿No? O sea Tenías que armarlo Bien chido ¿No? Porque yo tenía que salir A trabajar Como todo mundo Regresar Y pues Quedarme en casa Y cuando había una oportunidad Me salía a la tienda Y pasaba la información En todo ¿Lo escribías? Ok Pura memoria En tal parte Vive el patrón Pues vive bien Yo estoy ubicado En tal chocita Hay tanta gente Hay armas aquí Hay armas acá ¿No? Pues estamos hablando De cosas ya pesadas Algo bien cabrón Mayordomos que En ese tiempo Digo ahorita Ya investigando un poquito Antes de grabar Pues me di como cuenta De muchas cosas De los coyotes De ahora Que si un coyote Está viendo esto Tu trabajo es chingón Y tú eres la verga Pero muchas veces Este No solamente es eso Sino ya también Hay trata de personas Y también hay cosas Y también hay cosas Con drogas En estos tiempos En ese entonces ¿En ese entonces también? Sí Sí lo había Sí lo había Pero son Haz de cuenta Que Pues no te mezclabas Porque pues era Todo lo que era Contrabando Y todas esas drogas Pues uno no No se mezclaba Pues porque Pero los coyotes Sí hacían eso también Eh Mira Había unos pues Que se dedicaban a eso Y había coyotes O hay coyotes Que se dedican A trabajar bien ¿Sí me entiendes? Sí 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 Es como todo pues Sabes que yo te paso Por tanto O sea No hay bronca Todo en buenos términos Y todo Y hay otros que se dedican Pues a la droga Pues eso es su business O sea Tú no vas a ir A decirle a un coyote Oye pásame Que te diga Pues llévate la droga Pues qué pasó ¿Verdad? Sí Si me agarran Ya valió madres Eso era como El mundo de las drogas Y el mundo de Del sueño ¿No? El americano O sea es que Te cobro tanto Pasas y adiós Y te vi Y me acuerdo Y retomando Entonces Esa vez me mezclé En ese trabajo Y ya pasé la información Fueron como 15 días Había muy gente Muy buena La mera verdad Gente muy buena Muy buena Este Trabajando Y yo decía Pero por qué viven así Es que no hay mal Ego no Es que despierten El mundo es muy diferente A lo que ustedes están viviendo Y ahí no No se las solían Así como de Ah cabrón No porque Pues uno también Iba bien paisita Y se acomodaba Uno chido De trabajador Bueno Llegó la hora De que Se hizo la redada Pum pum Agarran a fulano Sotano Vámonos Y yo también México Ya cuando estábamos en México Dos o tres Le digo No manches Que gacho Ya estamos en México Digo Yo los invito a brincar Yo me sé Varios lugares A los que eran chidos Les decías Sí A los que eran chidos Porque también había compañeros Que eran bien mamones O como que no les caes bien Digo Anda güey yo los invito No que otros Que sí Sí Los volvía yo a pasar Y yo los dejaba en el gabacho Ahora sí A chingar su madre Para acá De quien para su lado Y yo para el mío Pero eso se lo comentaba A mi compa A Brian Oye viejo Sabes que también No es justo Que estos güey Se andan rajando la madre Para el peperín Y pues también Que tú los mandes a México ¿No? ¿Qué quieres hacer? ¿Quién quieres ayudar ahora? Digo Dame chance Me voy a pasar con ellos Digo Pues tú haz tu jale O sea Yo no te puedo decir Pasa por aquí Te dejo pasar ¿Verdad? No Tú haz tu jale Brinca con la gente Y déjala adentro Si tú Si a ti te nace Pero yo eso no lo sé Porque yo me metería En problemas Pues qué hacía Yo me juntaba Los cuatro o cinco güeyes Vámonos Brincaba al gabacho Yo agarraba pa' mi lado Yo nomás le decía Estoy acá en Estados Unidos Ya les decía A mis camaradas Me agarraba el octobús Yo me iba Y ellos iban para su lado Así hice varias veces Ok Con la gente pues De que ¿Y todos esos trabajos De inteligencia Te los pagaban? No Ok No, no O sea Si fuera así Por dinero No O sea Yo lo hacía de Tú me invitas No Oye güey Va a haber una Este jale Vamos güey Pues yo de coliche Porque era mi amigo A veces me ponía Hasta las chamarras De ellos De guardo patral Pues era Pero era pura Payasada mía nomás Me invitaban Y íbamos Y como cuando ven Un mexicano Como que no se espanta Tanto la gente Si me entiendes Y por eso Me gustaba ir Participé No fue muchas Pa' qué te voy a decir Pero Me gustaba ese pedo Pues sí Pero llega el tiempo En que pues Piensas Que pues Tienes hijos Tienes que hacer Otras cosas Diferentes Pero las amistades Las aguardas Para Para su momento Pues sí En eso Eso que nos platicabas Ahorita Ya estaba Ya había nacido Pedro En eso ya Ya Pedrillo Es que pues Pasa el tiempo No te das cuenta Ni este O sea Todo el embarazo De tu mujer De Pedro Fue ya en Estados Unidos Sí ya fue en Estados Unidos Y Pedro nació allá Ciudadano americano Y no te hubiera gustado Que tus hijos Todos hubieran nacido allá Sí Cómo no Bueno Mira hay muchos beneficios Pues tan solo Con lo De la salud Pues Y el médico Es otra cosa Pues Que México Pues a lo mejor No te lo ofrece Y allá Pues si te vas muriendo Te atienden Y ya luego A lo mejor Ya luego te dan el bill De este tamaño Pero te atendían Te atienden Y aquí pues Si no Traes billete Pues caminaste Y Pero Todo ese lapso Tú disfrutabas Estar en Estados Unidos Sí La verdad que sí ¿Qué era lo que más Te gustaba de allá? De Estados Unidos A mí siempre me ha apasionado Tener carros Como has visto Las carreteras Una maravilla Las carreteras ¿Sabes? A mí que me gustan mucho Las carreteras Los espacios Que son para descanso Los baños limpios Bueno Los que yo he visto Porque pues debe haber Unos que también Estén bien culeros Pero Ahí te puedes dormir Bien a gusto Aquí si vas en la carretera Lo menos que quieres Es pararte Porque puede pasar Alguna chingadera Sí Eso sí Está a gusto O sea Todo eso Yo me encantaba Todo eso Yo paseaba Yo no había Una día que no paseara Ahí en cuestión De que cuando descansaba Yo le decía A mi señora Ahora vamos para allá Vamos Ahora vamos para allá Vamos O sea Me gustaba salir Me vivían los centros comerciales Que aunque te digo Pues no se ocupaba Tanto dinero Como para decir Voy a hacer El centro comercial A la gastar No pues si Te comprabas una nieve Es como ir aquí A la plaza Aquí o salir A la plazuela En Morelia Allá nosotros Hacíamos lo mismo Vamos a comernos Una hamburguesa De Mc Donald's Y una nieve Y salías Pues ¿Te gustaba la comida De allá? En sí En sí No creas que mucho Porque Te voy a decir Que Que yo no extrañé La comida mexicana Porque pues Iba con mi esposa Y pues ella hacía Todo lo que se hace Aquí en México Más bien ahí Se andaba comiendo Que vamos Un Jack de Bass Que vamos Al Burger King Que vamos Al In In Out O sea Si me gustaban Las hamburguesas De allá Que el Taco Bell O sea Conocí yo Todo ese rollo Sí pues son otro pedo A mí sí me gusta La comida de allá Me gusta mucho El Wendy's Desayunar En los Wendy's Otro pedo Ya tiene años Que no voy De Estados Unidos Ahorita ya ni visa Tengo Y fui Y me la negaron Pero Pero sí O sea En esa parte Yo me siento Identificado Porque yo también Quería conocer Estados Unidos Diego no Estuve Lo más que estuve En Estados Unidos Fueron dos meses Este A mí me gustó Mucho Estados Unidos Es A mí A mí me gusta Mucho poder Por ejemplo Esta madre Con la que grabo El podcast Aquí en México Cuesta cinco mil pesos Y en Estados Unidos Ponle que Traduciéndolo a pesos Cuatro mil quinientos No es tanta la diferencia Y ahorita en esta época Pero es fácil Tú vas y lo compras Aquí lo tienes que encargar Es un desmadre Encontrarlo Digo ahorita ya tenemos Como que plataformas Que en internet Que lo compras Y ya te lo traen Pero a mí me gustaba Que si yo quería Un videojuego Que si yo quería Una playera Que si yo quería Una patineta Era fácil Ir y comprarlo A mí me gustaba mucho Ibas a un Walmart Y las cosas que vendían Tenían una calidad buena Nada que ver Con las de aquí No Nada que ver Nada Entonces me imagino Que por ese lado También Pues tú disfrutaste Ese país En eso Sí En realidad Sí Este Como tú dices Mira Yo cuando Regresé aquí a México Este Le digo a mi esposo Vamos a las CIRS ¿No? Y cuando entro A las CIRS Aquí le digo Nada que ver Todo como que Los aparatos Estaban como muy Económicos Y allá pues Tú le acabas de decir Es otro pedo En tecnología O sea En primera Muy avanzada Y se ven buenas Las cosas Y cuando llego aquí Digo bueno Esta CIRS Es de segunda O qué chingas O sea Si hay mucha diferencia Y más caro Y es más caro Y más caro Todo eso Lo disfruté Lo disfrutaron Mis hijos O sea Había mucho respeto Yo siempre me ha gustado Respetar a la gente Y yo dejé Machín de amistades Allá Y todavía De repente Te comunicas De repente Les marco Me marca Qué onda Cómo está México Y le digo pues Con su problemática Pero pues Aquí estoy establecido Y pues también Hay que ver Lo positivo No lo bueno Esa era una pregunta Que quería hacerte ¿Por qué te regresaste? Digo afortunadamente Para mí estuvo excelente Porque yo tengo Unos grandes amigos Que son tus hijos A ti también Tu esposa Es una calidez increíble Cada vez que venimos Pero así me entra Esa duda O sea Todo lo que nos estás Platicando Me hace entender Que disfrutabas Estados Unidos ¿Qué te hizo regresar? Sí Sí disfrutaba Estados Unidos De hecho Estaba tan estable Que yo no volteaba A ver a México Pero una de mis hermanas Un día me llama Oye carnal Fíjate que van a dar la visa Y yo pues De coto Cuando te la den Me hablas Y te invito el boleto Pues no pasaron Seis meses Cuando me habla Oye Ya me la dieron Dije pues Como te digo Yo te pago El avión Y de vuelta Dijo Pero una de mis hijas Quiere ir pues ¿No lo pagas a los dos? Le digo Sí Yo realmente Estaba bien acomodado Allá En ese tiempo Ya cuando me habló Mi hermano Yo era supervisor De una tienda De una tienda Y este Yo ganaba bien Y ya tenía dos casas Una tenía rentando La otra Estaba donde estaba viviendo Y estaba por comprar otra Ya estaba dando El down payment La entrada Me iba a dar Veinte mil dólares En ese tiempo Pero en eso Me habla mi hermana Y dice Pues ya está Le pague el boleto Y de vuelta Por quince días Ya cuando llega Pues Pues un gusto Que te visiten De México Y que pues Que la chingada Y platicando Ahí Que para allá Y para acá Carnal dice Pues mira Chido porque vine Me dio un chingo De gusto estar contigo Vives bien Estás bien Conocí a los Parientillos Pero mi papá Estaba malito Le digo ¿Qué pasa con mi papá? Y dice Pues tiene diabetes Yo le veo aguitado Triste Como que Sin ganas de vivir O sea No sé Pero yo Cada vez Lo veo Más 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 Mal Y siempre Pregunta por ti Siempre Pregunta por ti Ay Este cabrón ¿Cuándo irá a venir? Mira No vine a decirte esto Pero pues ya Que se dio la oportunidad Échate una vueltilla Para México Le dije Si Le digo Si este Nomás dame chance Porque ahorita Ando pues Queriendo comprar Otra casita Deja la compro Y me lanzo Para México Para visitar A mi papá Corale Y este Pues ya Tú sabes Que te gana El sentimiento Y todo el rollo Y a este Le digo a mi esposa Oye hija ¿Cómo ves? Pues mi papá Está mal Y todo ese rollo Dice ¿Qué piensas hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué quieres hacer? ¿Qué es eso? Le digo Yo la verdad No quisiera Que me pasara esto Que yo vine A Estados Unidos Por un tiempo Según yo Hacer dinero Y regresarme Le digo Pero Yo si quisiera Regresarme mejor Y Y estar con mi viejo Pero Hasta Eso te vino a la mente Hasta que fue tu hermana Hasta que fue mi hermana Mi hermana Leti Y este ¿Cómo ves? Dice No pues es que no sé Pues Tú sabes que la familia Es primero Y te ese rollo Y pues sé cuánto amas A tu padre Entonces no se diga más México Y que De volada Ya que le hablo Al de bien y ser raíces Al que yo traía Allá en Estados Unidos Le digo Sabes que viejo Ya no voy a comprar la casa ¿Cómo crees? Le dije Más bien Te voy a vender La otra que tengo Y esta Donde estoy viviendo Es que voy a México Por cuestiones de salud Dijo Está bien Puse a la venta La primer casa Como al mes Mes y medio La vendí Rápido ¿Tu papá sabía Que te ibas a regresar? No ¿No? ¿Nadie de acá? Nadie ¿Ni la familia de tu mujer? Nadie Ok Todo así Tranquil ¿No? Ajá Y que se vende La primer casa Y que le digo Pues voy a vender La segunda Donde viva Dice Órale Y entonces ya para eso Pues ya puso El sign De venta Y todo Puso el sign En la mañana Y en la tarde Ya estaba vendido ¿En un día? En un día Dije Ah no manches Los requisitos Eran que Dejar a la casa En perfectas condiciones Porque fueron a vela Los clientes Pero ustedes estaban ahí Si nomás Que por regular No asiste a uno La casa la tenían En buenas condiciones Y le entregué yo La llave De bienes y raíces Para que Pudiera entrar Pudiera entrar Y cuando la fue A ver Pues se enamoraron De la casa Y este La condición era De que Ellos la querían En 22 días Ok Que si era posible Yo le dije Pues me urge Irme a México Y yo le dije A mi esposa ¿Cómo ves? Dijo Y eso nos va a poner Difícil Hay que venderla Ya fui Le platicé A mi patrón Ya me voy Esto Como crees Que aunque te vas Estamos en la cima De la chamba Aquí Tú eres buen Trabajador Eres buen ser humano Eres todo No seas cabrón Es cuestión de salud Viejo Mi padre Pues mi padre Es mi padre Dijo Te entiendo Pues aquí está La puerta Para cuando Cuando quieras Se te ofrezca Si en México Te va mal Que se yo Que espero Que te vaya bien Porque te gusta trabajar Que mira Te ha ido bastante bien La verdad Si Y a este Pues le di Ese tiempo Le di un mes Para que Buscara gente Dijo No cabrón No voy a buscar Tú me los vas a poner Capacítame a gente Para que se quede En tu hogar Le digo Orale Y pues Me encargue de eso Y Le dije Víctor Yo te voy a dejar Todo Reladito Todo chido Víctor Era el dueño De un trabajo Te voy a dejar Todo chido Para poder Me ir a México Y todo ese rollo Ya la casa Ya la vendí Como ves la otra Y esta ya Pues la tengo De entregar Que Dijo Y que vas a hacer Ahora que la Que la entregues O que va a ser Tus cosas No Voy a poner un rematillo Ahí afuera Una yarda Como le llaman Ayer Vendí las cosas Pues a mitad de precio Otras casas regaladas Pero acabé Que es increíble Era una tienda De Una venta de garage Una venta de garage Es Un mundo Ahí Varias cosas Pues a mis compas Les regalé Pues ya me iba Pues yo a México Y Y si Arreglé todo Yo tenía una camioneta Nuevecita Una Una Cheyenne Tú le llegaste A ver La que traje aquí Y este Y allí Mi señora Puso lo más Indispensable Para llegar aquí A México Pues ya Utilicaron Que la licadora Que cositas Porque está enamorada De su cocina Y arreglamos todo Y este Pues el cheque No sale Como cuando Tú dices O sea Que tarda Me tardó Como otros 15 días 22 días Para que me entregan El cheque De la segunda casa Pues en ese tiempo Este Pues ya Este Ya entregué Mi trabajo Digo a Víctor Pues ya estuvo Viejo Dijo Pues no sé Qué decirte O qué hacer Le dijo Pero Mira de agradecimiento Dijo Te voy a invitar Un mes De Un mes Dice Una semana O dos De puras vacaciones ¿A dónde te gustaría? Le digo Pues no sé Le digo Me gustaría Pues ya he ido A Disney A los Estudios Universal O sea He ido Aquí a Yo sé Me he andado En todo esto Pues no estaría Chido Darle un recorrido Ya para Para irme a México Dijo Y como me llevaba También con ese cabrón Que dice Y si lo recorremos Juntos Y lo recorrí Con él Con su familia Y con la mía Y anduve Me dio Todo eso de vacaciones El cabrón Todavía me aguanté Otra semana Con una Una cuñada De él Que tenía su casa Me prestó El garage Para Para quedarme La última semana Ahí Porque pague hotel Y le dijo No Bueno Ustedes pagando hotel Ya quédate aquí En la casa De la cuñada Y ya traía La camioneta Cargada Con cosas Pues Pero aparte Traía otra camioneta Que era en la que Nos movíamos Y él en su camioneta Pues se llegó La hora México Entonces Yo le hablo A mi hermano Y le digo Ay carnal Fíjate Que Pues voy A México ¿Cómo crees? Sí Pero ya Para siempre No mames ¿Cómo crees? Estás bien allá Pero el viejo Está mal Sí La verdad Que sí Te voy a Te voy a pagar El boleto A ti En avión Para que Te vengas Y aquí Nos vemos En el aeropuerto Tal día Dejoneta Sí Y dice Y qué Y qué les digo Que voy Para allá O qué Le digo No sé Arreglatela Al día siguiente Me habla No Pues no No supe La cague Y pues Tu papá Quiere ir Le digo No Pues tráetelo También le pago Pues el El boleto Y ya Este Ya nos vemos X Ya no me acuerdo Nos quedamos De ver En el aeropuerto Llegan ellos Y yo llego Enseguidita Y pues Veo a mi carnal Pues le abrazo Y mi papá Y chido Y todo Y le digo A mi papá ¿Quiere manejar o qué? Y dice No maneja tú Yo aquí en Tijuana No sé manejar Le digo Órale pues Ya mi papá Lo vi con lentes Pues otro pedo No Por años Duré más de 15 años Allá Y este Digo Hijo la canción Pues vamos a arreglar Los papeles Para poder bajar A México Pues Con la camioneta Sin ningún problema Traía dos camionetas No iba a manejar Mi hermano Y la otra yo Y ya estando ahí En playas de Tijuana Porque Los llevé ahí Que descansaran Y este Estuve platicando Con mi papá Le dice Mi papá Y sí que gusto Que ya te hayas venido Le digo No pues Quiero estar con ustedes Bien Y todo Y qué vas a hacer Le digo La verdad no sé Te digo una cosa Digo ¿Qué? Dice Cuando estábamos En el aeropuerto Y en el estacionamiento Siento que a los Tres metros Cuatro metros No te conocía Me anda fallando La vista Digo ¿Cómo crees? Digo Ando medio malillo Pero no Nada importante Le digo Pues llegando Vamos al doctor A ver ¿Cómo anda? Una checadita ¿No? Sí Tardamos que Dos o tres días En llegar aquí A las Tres días Que estábamos aquí Ya en Michoacan Le digo Ahora sí viejo Vámonos pues al doctor Porque ya se me anda Haciendo guaje Pues ahí la andaba Contento Y la chingada Llegamos ahí A Morelia Llegamos ahí Un doctor se llama Olvera Ya fuimos No estaba Y le dice la doctora Pues don Pedro Sígase tomando su medicina Pues el doctor Pues el doctor no está Pero si gusta venir En la semana Pues para ver Si le va a cambiar O qué sé yo Órale Nos regresamos Y ya le digo A mi papá Como a las Semanas Pues ya para llegar Hoy quiero ver el doctor Yo me siento A toda madre Digo y eso Digo no pues A gusto Al cien anda Pues ya estabas aquí Y este Y platicando ahí Con otra persona Dijo no Es que tu papá Te extrañaba mucho Te quiere mucho Tu papá Y este Y yo siento Que es lo que estaba así Como triste Aguitado Como que Él sentía Que ya nunca Te iba a ver Porque cuando platicaba Contigo Tú le platicaba Las cosas que hacías Allá en Estados Unidos Él te veía más Con raíces más allá Que México Y pues la idea Tuya Era ir a Estados Unidos Hacer unos billetillos Y venirte a chambear Y al final Pues Tú estabas haciendo Lo contrario Y pues tu papá Sintió que te Te perdió Y pues que te valió Madre yo creo La familia Y pues en realidad Estoy aquí En En México Otra vez Porque Pues el amor No me movió El amor De padre E hijo Y aquí estoy Chingándole Y qué fue Lo que llegaste Cuando hiciste O sea Más bien Qué hiciste Cuando llegaste Cuando llegué aquí Pues Le dije a mi esposa Pues qué hacemos Pues Siempre hemos trabajado De En el comercio Pues o sea Hay que buscar Un terreno Un local No sé yo Qué sé yo Vamos a buscar Algo Para poner ¿Qué ponemos? No sabíamos Qué poner Pero querían vender Algo Pues queríamos vender Algo Para poder Y este Y ya que me dicen Papá Pues pon tienda Cabrón Hombre Pues la tienda Te da para comer Luego Luego Le digo No Apá Es que la tienda No quiero Yo estoy aburrido De la tienda Dijo Entonces Qué chingas Vas a poner Pon tienda Mira La tienda La pones ahorita La abres Y luego Empieza a caer El dinerito Que la coquita Que esto Que el otro Que un panecito Pues empieza a entrar Luego dinero Quieres poner ropa Quieres poner otras cosas Pues A lo mejor Voltean a ver Entran a la tienda Pero a veces no compran Y en una tienda Pues papi Luego Entra dinero Luego Pues Voy a pensar Y un día Este Ya estando ahí En Este En la casa Platicando con mi esposa Le digo Pues hay que empezar A buscar pues Porque al último Ya llevamos como Seis meses Sin Chambear Bueno yo chambear Con papá Le ayudaba Iba a morir A traer mercancía Al mercado de abastos Y le estuve ayudando ahí No Y Y A surtirle la tiendita Que se pusiera chido Y No Mi papá Bien contento Y todo Ya pues le dije Pero A mi esposa Vamos a hacer algo Y dijo Pues si Y un día Una de sus hermanas Le invitó Algunas corundas Y Y pues Fuimos a visitar A la hermana Y actualmente Y actualmente En la colonia Que vivo ahorita La calle principal Y vamos pasando Y veo un local Se renta Digo Ah Ahorita voy a pasar A checar Este Ahora en cuanto Rentan ese local Y ya Y pregunto por Y pregunto por Don Luis Que si a los seis meses No la vendo Pues ya te dejo El tiempo Que Que tú Quieras Pero si antes De los seis meses Se vende la casa Pues tienes que salir Cierta Y le digo Orale Orale Pues si Que chingas Yo pues en mi cabeza Y ya Pero yo quiero venderla Me dice Le digo Bueno pues patrón Y en cuanto anda Vendiendo Pues aquí No pues quiero Cierta cantidad Le digo Ay Es un chingo De lana No Digo Que tanto es Es un chingo De construcción Y que mire Que está Pues ya nada más Está para aplanar Esto No Es un pinche Que caso No cabrón Le digo No pero está pelada Le digo Ni a yendo al norte Hijo la madre Se trae unos a lana Le digo Pero mire Déjeme ver Le digo Pues yo tengo conocidos Quien quite Pues nada Le llegan al precio Y les guste Orale pues Ya Se quedó así A los tres días Vengo Patrón Hay una interesada Si Pero yo quiero tanto En cuanto es lo menos Pero a decir Yo también quiero ganarme Un chisquillo Pues No Y dice Te lo voy a dejar En tanto Y dile Que se venga A pasar Los pinches Papeles Total De que Órale pues Ya me regreso Le hablo Al día siguiente No patrón La oferta Es tanto Dijo No Con eso No me emocionas Dile A ese cabrón Que la suba Un poquito más Si se la vengo Si Pues deja Y le digo Y al día siguiente Patrón Le traigo una oferta Es tanto Al último Estábamos peleando 25 mil Ya cuando al último Se amarró Que le digo Oiga patrón Ese cuate Que quiere comprarla Pues Nomás que tiene Una bronquilla Y usted dice Que usted nomás Se ocupa 100 mil pesos Para salir de la bronca Pues se da Y dice En dos meses Le entregan la feria Porque yo la tenía Pues en el banco Este A plaz Y ya se me venció El plazillo Y ya le digo Yo a mi papá Pues hay que sacar Esa lana La tenía el nombre De mi papá Y ya que le digo Pues ese compa Pues tiene la feria En plazas Pero le da tanto Pues para amarrar El trato Y en tanto tiempo Dijo Mira cabrón Vamos a hacerle Nomás Porque estoy bien Horcado ¿Sabes qué? Dame la Dame esa feria Le di como 300 mil pesos En ese tiempo De entrada Dice Lo demás Me lo das En el En el En el lapso ¿Verdad? ¿Qué ocupas? Le dije Órale Pues déje Le digo a mi compa Para que Prevenga la feria Y todo ese rollo Y dice Nomás que sabes Que cabrón Por esperar Le voy a cobrar 10 mil pesos Le digo No sea así patrón ¿Cómo cree? Si quiere Y pues ya según yo Le hablo al compa Oye wey Son 10 mil Por esperarte Dos meses Ya le hablo Don Luisito Se arma la machaca A la notaria Tal día Se le va a entregar Tanto Y se le va a dar Un cheque A la espera Del Del plazo Vamos a ir con el Del banco Porque El cheque Porque El compa No tiene De chequera Pues el banco Le va a dar El cheque Con el plazo El cheque de caja Y dice Acabrón Eso me gusta Dijo O sea que Son serios Le dije Pues es seria la cosa Dijo Órale Ya cuando llegamos A la notaria Pues Y fue mi papá Conmigo Me acompañó Y este Iba Don Luis Y llevo un hijo De él Ya llegan ahí Ya le hicimos ahí A Flores Era hasta vecino De mi papá Dijo Ya llegamos Flores Este Para lo de las escrituras Ya llega ahí Del señor Y le entregan las escrituras Dijo Si Va a ser tanto Y este Hay que firme aquí El interesado Y el que va a vender Y todo ese rollo Vale Don Luisito Aviéntele Y que le empiece a firmar Dijo Pero donde ha puesto Aquel cabrón Que no ha llegado Le dije No ha llegado ¿Verdad? Chingues De su madre Yo firmo Por él Dice No mames Me la hiciste buena Cabrón Ya de firmado Me di su dinero Dijo Que buena Me la hiciste Cuanto puto dinero Me hiciste Bajar cabrón De la casa Le dije El patrón Business Son business ¿Cómo es? No está bien Mijo Está bien Estábamos tratando Entre hombres Así sea Don Luisito Yo me voy En dos meses A las nueve De la mañana En el banco Para entregarle Su dinero Saz Se le dio Un negocio De estos Se requiere Y aparte Pues uno es gente De trabajo Y este Pues nada que ver De andar En cosas Que no debe Uno puede De andar Para no Para no hacer Pues claro Aquí El cliente Le damos La oportunidad De que se sienta Gusto De que vino A comprar Algo De su agrado O sea No somos mamones De que No No se lo cambio No Si Que me pásenle Que le damos Su bolsita Y todo No O sea Bien atendido Si Se siente Con la confianza Hasta de Cotorrearte Pues chido Y pues me cotorrean Varios gente Aquí Hasta con broncas Oye primo Traigo esta bronca Y yo Ay cabrón Pues que hago yo Patrón Si De estar diciendo Ya te digo Y hasta la fecha Estamos aquí Estados Unidos Yo pienso Que ya no 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 vuelvo O sea Ya pues Hice raíz Aquí Si acaso Un día De visita Pero Ya ves que Pedrillo Pues se quiere Lanzar para allá Otra vez Pero Si acaso El día de mañana Él se va para allá Pues si A lo mejor Si lo visitamos Pero Ya para trabajar Y todo eso No Ya no No aparte Ya tienes aquí Un Ya estás enraizadísimo Aquí Ya la tienda Funciona bastante bien La tienda te ha dado Muchísimo Que tienes El día de hoy Tus hijos Tienen carrera Gracias a la tienda Los tres Los tres Si Fíjate que agarré El consejo De tu papi Oye güey Quieres hacer fuertes A estos cabrones En todo el sentido Ya ves que Iba muchas veces Yo a terapia Pues iba una vez Por semana ¿Te acuerdas? Si Si Familiar Le digo A ver Cuéntame Pues Estás un consorcio Cabrón Si este güey Quiere Estudiar medicina Pues que los tres Sean medicina Contador Los tres Contadores Licenciados Los tres Licenciados ¿Para qué? Güey La fuerza Esa unión Que tú tienes Con tu familia Güey Los vas a hacer Grandes A los tres Estudiando lo mismo Pues cállate Y pues Luisito Pues él fue El que decidió Que quería estudiar Pues para Contabilidad Contabilidad Y ahí estamos Con Miguelito ¿Te acuerdas? No yo quiero ser Chefe Que la chiguis Ya se le dio La oportunidad Pero también Le dijimos Mira Hay una oportunidad Hijo De que pues Agarres fuerza Con tu hermano ¿En qué sentido? Él ya va abriendo Camino Y ya tú lo vas siguiendo Un poco más fácil No va a ser fácil Fácil las cosas Para ti estudiar Pero Usted puede echar Un poquito La mano Tu hermano Si Y así Continuamos Hasta que dijo Sale Y se mete No se obligó Y el más chiquito Pedrito Pues que también Ya irá Ya Bendito sea Dios Ya Ya se Le dieron su carta Y pues ya Ya Esperaba que se titule También Ya se aventaron La escuela Los tres Qué chingón La verdad Qué chingón Y muchas felicidades Por eso Y por todo lo que Nos estás platicando Digo Ha sido Una Una trayectoria Bien chida De lo que has hecho Muy interesante Todo lo de la migra Y todo Demás cosas Que llegaste a hacer Ahí A mí me gustaría Preguntarte algo Que le pregunto A todas las personas Que están aquí Digo El episodio pasado Con el padre pistoles No se pudo Pero Porque fue ahí Un desmadre Pero me gustaría Preguntarte lo siguiente En dos partes Regularmente lo pregunto En una sola Que es Yo sé que no estás Donde quieres estar Pero yo sé que Trabajas Y haces lo que Tengas que hacer Para llegar A donde quieres estar Entonces me gustaría Preguntarte lo de dos formas La primera sería ¿Qué te ayudó En Estados Unidos? O cuando te pasaste Y que decías No, sí Ya tenemos todo arreglado Pero que no había nada ¿Qué te ayudó A estar En ese momento Donde estabas? Y hoy en día ¿Qué te ayuda A estar En donde estás? Yo siempre he dicho Que son las oraciones De tu mamá ¿Sí? Sí, la mamá Yo la veía Sabía que mi mamá Estaba de rodillas Este Pidiendo por su hijo Y ese amor Es el que te mueve En donde estés En donde estés Y Y la cosa es De que tú Te sientas seguro Donde estás pisando Ya sea Estados Unidos México O qué sé yo Otro país Estado Y Y siempre Llevando Por lo alto A tu mami Y este Reconociendo Que Que las bendiciones Ya Es que Es que uno Lo puede sentir O sea Uno Uno tiene algo más Y Y sabes Que hay ayuda ¿Está cabrón, eh? Bien cabrón Y pues de ahí Tu mami Pues En mi caso Pues El amor De los hijos De la esposa Son los que Te siguen alimentando Todavía no llegas A esa parte Deja que llegues Y No 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 Es una ayuda Muy importante También Y Y donde estés Te hacen sentir Seguro Si Yo lo he vivido En el lado De De ser hijo De estar ahí Con tu papá Y de decir No Pues todo va a estar Más chingón Y vienen cosas Más cabronas Y lo vamos a superar Entonces En el lado De estar en Estados Unidos Fue Todo lo que te Ayudó Tu mamá Queriendo que estuvieras Bien Y una vez Estando aquí Es todo lo que Te ayuda En los que Están a tu lado Si Pues sabes que Mi esposa También tuvo Participación En Estados Unidos Pues si no hubiera Sido por ella Pues a lo mejor Tampoco Estuviera como estoy Porque Pues ella es la que Hace mucho Freno en uno Uno es más Arrebatado Tú sabes Y espérate Y la mujer Y aguanta Y las cosas No son así Y la verdad La verdad Cuando yo me fui A Estados Unidos Por primera vez Tu dinero No haces nada Porque te compras 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 Cosas que Al último Ni vas a ocupar Ni vas a ocupar O es muy excesivo Lo que tienes Y dices tú Pues yo quiero Yo quiero Y ya cuando tienes Familia Pues ya Es todo lo contrario Porque dices Ah pues mira En vez de comprarme esto Yo se lo compro a mis hijos Los atiendes Chido Y se siente igual O sea Cuando tú te comprabas una playera Y te la ponías Y decías Ah esta playera está chingona Pasa el tiempo Tienes hijos Y bueno Les voy a comprar esta playera Bien chingona Y se las ves puesta ¿Se siente igual? Mira la emoción De cuando tú te vistes Que busqué en ese tiempo Yo que dices Ah ya yo me compro Camisas de seda No Porque en ese tiempo Se usaba la camisa de seda Y pues te sientes chingón Por dar una buena camisa Pero cuando se lo das a tus hijos Se duplica ¿No? Porque Dices Pues Se lo ¿A quién se lo estás dando? No No es a cualquier persona De De traer a tus hijos Pues vestidos No No te voy a decir Que los traigo bien vestidos Pero siempre Trate de que No les hiciera falta nada En cuestión de comida Techo Y hasta la fecha Nunca les ha hecho falta nada Y eso que son tres Si nos las hemos pasado Bien cabronas Si Si me imagino No te digo que no Hay muchas cosas Pues mira Para mi fueron muy importantes En el trayecto Del crecimiento Porque mira Diecisiete años A veinte Que ya me casé Ajá Pues ahora si que iba niño ¿No? Si Se puede decir Iba aprendiendo Y luego Papá Y esposo No O sea Lo llevaba todo junto Cabron Yo quería hacer otras cosas Y ya no podía Porque ya era Señor ¿No? Ajá Como le llaman ahorita Yo tenía ganas de hacer muchas cosas Y Pues De niño Prácticamente Si Y cuando yo Ya volteé Ya tenía Toda la responsabilidad Del mundo Si Y es cuando decía yo No O sea No No me arrepentía No Ni me he arrepentido Simplemente Dices Ay wey O sea Todo lo que hice Si Ya estoy casado Ya tengo morros Y O sea ¿A qué horas pasó Todo este pedo? Y tenías que aprender a vivir O sea Eras niño Eras adulto Y eras todo Cabron Sí Y este Había ratos en que decías Tu hijo de su madre ¿Cómo le hago? Porque En ese momento Cuando tenías problemas Ajá ¿Por qué no te hago decir Que no lloré? No Claro Lloré en escondidas Como un niño Pero Yo tenía que darle fuerza A mi esposa Pero hay veces Que decía yo ¿Qué estoy haciendo? Cabrón Pues soy un Soy un mocoso Pero tengo una responsabilidad Bien cabrona Y pues lloraba ¿No? Ajá Lloraba porque A veces las cosas No te salen Como tú quieres Como las planas Y te aguitas Y lloras Le pides a Dios Te acuerdas mucho de Dios Y Luego tú sabes Que te llega el tiempo En que dices Que no crees Y muchas cosas así Ajá Pero ¿De dónde sacaba uno fuerza? El amor El amor de la familia Sí Y estar pensando en eso Y acordándose De las palabras del abuelo Y Envoltear y ver Ah ya se necesita esto Sí Todo eso te mantiene de pie Y Y quedaras que yo todavía A veces Le digo a mi abuelo Este Viejo Está pelado Tengo broncas Así Como recuerdas Mi papá acaba de fallecer Y le digo Ay viejo Tú te andas a copar Arreglando allá tus cosas Ya luego Ya luego platicamos Ya para que Me eches la mano ¿No? O sea No tiene la idea Después de que ¿A dónde va? Van a un lugar chido Y pues dicen Te estás instalando ¿No? Y ya Cuando te instales Ya Ahora sí hablamos Sí Ya hablamos No Pero está muy cabrón Está muy cabrón Tener la batuta De las cosas Y Decir Esto va así Esto va así Esto va así Y la bronca Es que tienes gente Que te tiene que ver Al cien Aunque no andes al cien ¿Y cómo chingas Le hace uno? ¿Te aguantas? Sí Soy feliz Te quiero decir que Mira Me dio una gran felicidad Tener a mis hijos ¿No? Que nacieron Y todo eso Tener una esposa Actualmente Y todo eso Este Como dice tu papi Yo he aprendido mucho De tu papá La felicidad En realidad Este No son ni las personas Ni lo material Sino que Hay tantas cosas Tan pequeñas En el mundo Que tú mismo Te haces feliz Claro ¿No? Sí O sea No necesitas estar Casado Tener hijos Para ser feliz Ya los tienes Pero tus hijos No son la felicidad ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Es un complemento Sí Claro Pero O sea Hay veces Que bueno Manejando Y se acuerda de cosas Y vas contento Te sientes feliz Porque vas a A trabajar Porque Porque se escucha una canción Es correcto Y yo he visto Mucha gente Que no Siento que la felicidad Para ellos Eso no es Para mí En lo personal Todo lo espontáneo ¿No? Yo estoy trabajando Acá chido Y sale una canción Y sale una canción Como dices O entra una persona Hola ¿Qué tal? Y me hace broma Y pues me río ¿No? Y pues me siento contento Y como la felicidad Es pausadita Dices tú No la puedo tener de corrido Pero la puedo agarrar Cuando se puede Y pues me siento Yo bien Feliz Con lo que hay O lo que tengo O lo que no tengo O sea No traigo la envidia De fregar a nadie No O decir Yo quiero ¿No? Porque cuando digo Yo quiero Pues Chingale No hay que darle Porque No nada más es Yo quiero Y ya lo tienes Exactamente Chingale Ten lo que tú quieras Y aparte Tampoco está muy chido Decir yo quiero Y quedarte en el Yo quiero Es correcto Es mejor Chambear Y a veces No hacer nada Y te salen las cosas Mejor Sí Cierto Cierto Porque hay muchas broncas Que dice uno Pues yo como la arreglo Cabrón Y dijiste Bueno vamos a dejarla así No haces nada Y ya después Ah aquí está la solución Sí Pero te preocupas Un chingo Estás con la cabeza Toda presionada Te relajas tantito Y ves la solución Que no era tan difícil Nada más es la cuestión Nada Cuestión de Exactamente Tranquilizarte Y ver las cosas Diferentes De otro modo Sí Pero así Así es viejo Pues muchas gracias No ¿De qué? ¿De qué? La verdad que muchas gracias Me la pasé muy a gusto Espero que las personas Que hayan escuchado esto También Lo hayan sentido así Espero Pero si la gente quisiera Conocer tu tienda ¿Dónde la pueden encontrar? Abarrote mi ranchito Pascuaro Me he hecho acá Avenida La Cereza Número 29 Pero sí Si quieren conocer también La tienda Donde Había un compadre Que quería comprarla Pero resultó ser otro Ahí es Muchas gracias La verdad que muchas gracias Por brindarnos este espacio Este tiempo Yo lo disfruté mucho Escuché cosas Que me ayudaron a mí A sentirme mejor Este No sé si tú Sentiste como Alivio Al platicar Algunas cosas Al poder externar Pues como no Mira cuando se trata De ayuda Ajá Cuando se trata De joder Pues dices ¿Para qué platico? O sea Sí, sí, sí Pero por regular Uno siempre ha traído Pues la mentalidad De ayudar O crecer Uno como es Estoy en eso mismo Nada Para superar Tantas cosas Que uno tiene Por ahí al lado Que dice No me agrada esto Y quiero superarme Y a veces Cuando ayudas Te sientes bien chingón Te late el corazón Así de De emoción De que ayudas Sí, de que alguien Está mejor Porque hiciste algo Y es mejor Que te lata de emoción Si no de Que luego te Lata de miedo Y dices No, no, no Es que pasó Sí, así que Ya escucharon ustedes Personas que escucharon esto Hay que Hay que hacer las cosas De corazón De corazón Y hay que Y si ya estás haciendo algo Pues le entras Pues ya que Estás ahí Y poco a poco Al rato te compras Tu mejor carrito Una casa Luego la otra Luego pones una tienda Luego tienes tres hijos Las cosas van saliendo Las cosas van saliendo Nada planeado Simplemente la vida Te lo va dando Pero le entras A lo que tengas que hacer Le entras Sí Y como dice mi esposa Cuando haces la obra Pues no esperes Que te la dé Fulano sotano Sino que la vida Te la debe Sí Hay que te la dé Cuando él quiera Y si no te la da Pues Pues ya ni modo No pasa nada Igual y puede ser Para alguien de los tuyos Es correcto Es correcto Me la pasé muy a gusto Si la gente Quiere seguirte Hay posibilidad De que te sigan En algún lado En alguna red social O no te gusta eso Casi no me gusta Ese rayo Ok Bien Pues podemos dejarlo ahí Este Pero La verdad es que Has tenido una trayectoria Bien interesante Eres alguien que hace Las cosas Muy muy Entrado A lo que se tenga que hacer Si ya se dijo Que sí Haces las cosas Con una determinación Que yo conozco Muy poco En muy pocas personas La verdad Entonces eso Te lo quiero felicitar La neta Reconocer también Esa determinación Está bien cabrona Pero sí La verdad es que Muchas felicidades No de que Ahí estamos Y cuando gustes Ya sabes Perfecto Me parece Increíblemente Fantástico Bien Ustedes Nos vemos En otro episodio ¡Gracias!